O sea, lo vamos a promover. Eso y que Nápoles es como una lasaña. Han pasado distintas civilizaciones, ¿no? Los griegos, fundada por los griegos, después los romanos, después los alemanes, franceses y españoles durante 300 años. Y también ponen como lasañas a los muertos en las catacumbas. O sea, que lo de las lasañas es muy recorrente. Aquí se hace con cualquier cosa una lasaña. Y hasta aquí el video. Bueno, y ya... Hola. Aquí hay dos pasajeros. 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 Hay dos pasajeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!